...tuve ocasión de ver actuar a estos chicos. A mí me sorprendieron mucho y a mí todo lo que me gusta, si puedo, todo. Todo, ¿no? Me gusta también que ustedes lo vean y lo disfruten. Hay cosas que son para mí, ¿no? Bien, me he liado. Bueno, no. Tenemos ahora un fragmento de su espectáculo. Una lección de literatura y música aderezada con un humor brillante. Están en el Teatro Club Capital de Barcelona, pero seguro que los ven por ahí, por España. La Trova, por humor al arte. Por favor, adelante. En los estudios de doblaje de dibujos animados y animación infantil La Tierra Encantada, doblando un capítulo de la serie de dibujos animados La Tierra Encantada. Tres, dos, uno, ¡adentro! Un lugar extraño, un país distinto Un sitio muy distinto, un lugar extraño Un sitio que tú jamás habrás visto Te preguntarás dónde, porra, estamos La Tierra Encantada, la Tierra Encantada, la Tierra Encantada, la Tierra Encantada, la Tierra Encantada de estar con ustedes Capítulo 999, titulado Cerca de Mil Tiense cuenta, chicos, nuestros padres han de estar preocupados al ver que no nos regresamos pronto a casa ¡Qué rayos! Llevamos ya veinte años en la Tierra Encantada y no te acostumbras, tonta Pero ya sabes que acá el tiempo no pasa Cuando volvamos a casa, el tiempo estará donde lo dejamos Ese es el cuento que nos soltaron Pero tú espera que volvamos a casa y veamos a nuestras amiguitas con veinte tacos más ¡Lo cierto es que se hace raro que para un día sin que el dueño de la mazmorra nos mande alguna terrible aventura! ¡Eh, miren! Aquí viene el dueño de la mazmorra con su mano que todo lo abre y todo lo cierra ¡Hola, muchachitos! ¡Hola, dueño de la mazmorra! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno verles a ustedes también! ¡Y qué bueno que le parezca bueno! ¡Y qué bueno que viniste! ¡Bueno, ya cállense! No les creía vivos, muchachitos ¿Consiguieron el pelo de la lengua del dragón? ¡Si no llegas a ser por tus directrices cartográficas! ¡No lo hubiéramos conseguido, dueño de la mazmorra! ¡Y aun con todo, casi sucumbimos al poder indeleble de la muerte! ¡Hablas con mucha propiedad, muchachita! ¡Para ser tan muchachita! ¡Gracias! ¡Pero es lo que pone aquí! ¡Cuéntenme cómo fue que se vieron en peligro! ¡Y llegamos a la cueva tal y como lo describiste! ¡Pero luego una lluvia de serpientes raptadoras nos atacó! ¿Usaron el bálsamo que todo lo espanta? ¡No! ¡No pudimos abrirlo! ¡Oxelos! ¡Oxelos! ¡Olvidé darles el sacacorchos que todo lo saca! ¡Pero conseguimos escapar! ¡Y nos zambullemos en el río que todo lo moja! ¡Y notamos que no solo era el río que todo lo moja! ¡Sino también el río que todo lo hunde! ¡Usaron el flotador que todo lo flota! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero la corriente nos arrastró hasta la cascada que todo lo casca! ¡Chispas! ¡Consiguieron alcanzar la orilla que todo lo salva! ¡Oh sí, dueño de la mazmorra! ¡Allí estaba el dragón que a todos asusta! ¡Y logramos arrancarle el pelo de su lengua que todo lo chupa! ¡Y luego el dragón nos habló! ¡Oh! ¡Caracoles! ¿Y cómo? ¡Es fácil! ¡Ya no tenía pelos en la lengua! ¿Y qué pasó luego? ¡Se terminó el capítulo! ¡Podremos regresar con nuestros papuches que todos nos lo dieron! ¡No es tan sencillo, muchachita! ¡No! Para retornar a sus hogares deberán cruzar el oasis de las babosas serpientes, descender a las cuevas de las babosas babosas, escalar las montañas de las brujas repugnantes y dejando a un lado el lago de las princesitas desnudas. ¡No! ¡Hay dibujos animados! ¡Asquerosos! ¡Y tú! ¡Sigue! ¡Aquí! ¡Dónde eres compitajo! ¡Sigue! 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 Y finalmente, deberán atravesar el bosque de las ninfas menopáusicas. Deberán tener mucho cuidado, muchachitos, en el bosque de las ninfas menopáusicas porque es zona de gran libertinaje y no hay reglas de ninguna clase. Una vez allí, lo cruzan y salen hasta acá mismo. ¡Oh! ¡Me quedé atorado! ¡Y todo ese camino para llegar hasta acá mismo! ¡Mio años! ¡Truenos! ¡Cojones! ¿A dónde fue el dueño de la masforra? ¿Darán nuestros amiguitos con el camino indicado o se perderán una vez más como unos tontos? ¿Te importaría cantar mirando a otro sitio? ¿Conseguirán retornar a sus hogares? ¡No se pierdan el próximo episodio titulado ¡Se perdieron de nuevo! ¡La tierra encantada! ¡La tierra encantada! ¡La tierra encantada! ¡Está con ustedes! ¡A dónde están el próximo episodio! ¡Gracias! ¡La tierra encantada! ¡Síquense! ¡Se perdieron de nuevo! ¡Conseguirán retornar a sus hogares! ¡Muchas gracias! ¡La droga! Bueno... ¿Te gustaría que este verano que se acerque fuera inolvidable? Pues solo hacen falta dos cosas, que George Yidan no saque disco y que el viernes día 16 no te pidas el programa Donde Estás Corazón. Es que lo veo siempre, ya, pero más.